Música Lo que estaba era un foco de malvivientes y de personas que la verdad pues no era nada grato pasar y ver todo eso, era una tristeza. Familias de la Junta Auxiliar de la Ignacio Romero Vargas en la ciudad de Puebla ya podrán disfrutar de un parque con áreas verdes, juegos y canchas deportivas, cuyo fin es que los ciudadanos puedan tener un entorno de convivencia digno y seguro. Muy bien, porque pues muchas veces vienen aquí mis nietos también, cuando empezó el otro también ahí venían mis nietos y yo los traía, entonces yo creo que los voy a seguir trayendo acá, está muy bonito. El alcalde Eduardo Rivera Pérez inauguró este espacio el cual tuvo una inversión de 5 millones de pesos, se rehabilitaron más de 600 metros cuadrados de áreas verdes, así como el mantenimiento de juegos infantiles, la instalación de luminarias, entre otras acciones. Un lugar en donde personalmente pude constatar que se encontraba olvidado, sucio, oscuro, que era un foco precisamente para adicciones y también para delincuencia. Y por eso nosotros estamos empeñados en seguir construyendo estos espacios públicos, espacios públicos lindos, bonitos, hermosos, coloridos, iluminados, donde puedes hacer deporte, donde tienes un asador, donde hay juegos para las niñas, para los niños. Vecinos señalan que esta remodelación genera tranquilidad, ya que el parque ahora cuenta con una reja de protección, por lo que es más fácil cuidar de los infantes en su estadía por el lugar. Como es campo cerrado, pues no se me pueden escapar, porque ya ve que los niños son bien traviesos. Sí, y luego no traigo poquitos, traigo varios. Ahora las familias piden a los vecinos cuiden de este espacio, pero sobre todo que vigilen a los menores, que hagan uso correcto de las instalaciones. Que cuiden el área que con tanto trabajo y esmero de mucha gente se hizo, y que lo sepan valorar y cuidar, que no lo destruyan sobre todo. Y también que los papás que ven a sus hijos, que luego andan destruyendo las cosas y no les dicen nada. El alcalde Eduardo Rivera destacó que con esta obra se han inaugurado más de siete parques y cinco canchas en lo que va de su administración. Aseguró que el compromiso es brindar a la ciudadanía lugares dignos donde realizar actividad física. Con imágenes de Roberto Reyes, Jennifer Vélez, Noti13.